Hola. Vinimos en cuanto supimos. ¿Cómo sigues, Jair? Bien. Sorprendido con la noticia de que la boda no se va a realizar. ¿De dónde sacaste que Nini y yo vamos a pasar la boda, tío? Bueno, de una conversación, pero lo siento. Me estoy adelantando a los acontecimientos. Bueno, creo que es mejor que dejemos solo a Jair. Necesita descansar. ¿Bianca? Ya las alcanzo, Cielo. Jair, quiero hacerte una pregunta. ¿No crees que ya es hora de contarle todo la verdad, Ariel? ¿Por qué me dice eso? Porque ya no puedo vivir así, Jair. Yo no puedo vivir con esta mentira. Pues entonces, dígaselo usted misma. No puedo. ¿Sabes qué? Pues sí, yo soy una cobarde. En cambio, tú. Jair, tú quedarías como un héroe. Le harías un bien a esta familia. Lo estimaría mucho a la gente que amo. El dolor se va con el tiempo, Jair. Nina no se casa. Ya me divorcio. Y todo vuelve a la normalidad. Después de semejante traición, nada puede volver a la normalidad. Mira. Consultalo con tu corazón. ¿Sí? Ya no tienes más razones para ser mi cómplice. ¿Acaso hice algo mal para que Nina esté considerando aplazar la boda? No, ustedes no tienen por qué apresurarse solo para callar los chismes de Guillermo Redondo. Las cosas entre Bianca y tú están claras. ¿Y por qué darle prisa a tu boda con Nina? Qué lástima que Jair se haya puesto así, ¿no? Bueno, ya ya me voy. Que pasen buena tarde. Marcel, gusto en verla. ¿Le pasa algo a la señorita Denise que la veo como rara? Ella es rara. Bueno, pero me cae muy bien la pobre. Lo que le pasa es que hace un rato me anunció que cuando Nina y tú se casen, ella se va de la casa. ¿Le recordaste a Jair que debe mantener la boca cerrada? Por supuesto, pero tú sabes cómo es él. Puede abrir la boca cuando se le da la gana. No. No creo. Jair no tiene motivos para no cumplir su promesa. Es tu hermana. Contesta. Penélope. No me voy a demorar mucho. Solamente quiero hacerte una pregunta. Ok, te escucho. Mira, Bruno, después de hablar con Bianca y haber visto lo que vi, pues saqué conclusiones y no me queda la menor duda. ¿No te queda duda de qué? De que Bianca y tú son amantes. ¿Cómo te atreves a asegurar algo que no te consta? Estás poniendo en tela de juicio la honra de tu hermana, Penélope. Bruno, no me vengas con tonterías. Bianca y tú son amantes. Y lo peor es que esto tiene muchísimo tiempo, no es reciente. ¿Sabes qué? Yo no creo que a Bianca le vaya a gustar mucho tus acusaciones. Te estás pareciendo igualita a tu sueño, ¿sabes? Pues me tienes sin cuidado lo que tú digas, Bruno. Además, yo no te llamé para eso. Te llamé para hacerte una pregunta y quiero que me respondas. Bruno, ¿qué vas a hacer tú cuando se sepa la verdad? Cuando la honra de mi hermana quede por el piso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar junto a ella o vas a dejar que su suerte la abandone? Penélope, estás realmente equivocada. No, no, no lo estoy, Bruno. Tú lo sabes. Mira, yo no sé si Bianca es uno más de tus caprichos o es la persona que tú realmente amas. Pero es mi hermana y yo la quiero mucho, Bruno. Bruno, por favor, no la dejes sola. Si lo haces, tu castigo será terrible y tarde o temprano lo vas a pagar.